¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy quiero mostrarte los maravillosos beneficios que pueden ofrecerte las aceitunas. ¿Sabías que existen más de 90 tipos de aceitunas rellenas? Aunque solo conozcamos uno o dos tipos de aceitunas rellenas, realmente a nivel mundial existen innumerables variedades de rellenos. Entre ellos tenemos las aceitunas rellenas de anchoas, cebolla, pimentón y hasta queso. Increíble, ¿no? ¿Sabías también que el sabor original de las aceitunas es amargo? Pues las aceitunas tienen que pasar por un proceso que puede durar incluso hasta un año. Para que de esta manera se desprenda ese sabor amargo y por el contrario, tomen ese gusto peculiar que las caracteriza. Además, se dice que las aceitunas no poseen un solo sabor. Sí, así como lo oyes. Se dice que en una aceituna podemos encontrar todos los sabores, ácido amargo, dulce y salado. Esta sin duda alguna es una de sus ventajas, para incorporarlas en una gran variedad de alimentos. Y por si fuera poco, las aceitunas constituyen la materia prima de lo que hoy conocemos como aceite de oliva, el cual posee innumerables beneficios en pro de nuestra salud y su consumo se ha popularizado con el pasar de los años, llegando a funcionar como protector ante diversas enfermedades. Por esto y más, te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que aprendas más curiosidades y sorprendentes beneficios de las aceitunas. 1. Previenen enfermedades cardíacas. Las aceitunas poseen la maravillosa propiedad de disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, evitando que las arterias se endurezcan, para que a su vez no ocasionen la oclusión de los vasos sanguíneos. Es por esta razón que en muchos países su uso ha sido exponencial. Así que si decides empezar a disfrutar de sus beneficios, puedes incluirlas en diversos platillos, desde simples ensaladas hasta platos más completos, otorgándole gran valor a tu dieta diaria. 2. Evitan la pérdida de memoria. Aunque aún se encuentra en estudio, hoy en día se ha demostrado que la presencia de compuestos tales como los polifenoles presentes en las aceitunas son capaces de potenciar la memoria y evitar la pérdida de la misma. Incluso, pueden evitar que desarrolles la enfermedad de Alzheimer. Es evidente que su uso a nivel cerebral es maravilloso y si decides probarla, puedes incorporarlas en tu alimentación o usarlas como aperitivo. Gracias a su diversidad, puedes elegir entre verdes, negras, rellenas o con huesos, y sea cual sea el tipo de aceituna que elijas, te aportará grandes beneficios para tu cerebro. 3. Ideales para una piel sana. No cabe duda de que nuestra piel es una joya que hay que proteger, y es por esto que siempre buscamos los mejores productos para mantener una piel suave y sana. Pero tener una piel sana no solamente se logra con el uso de medicamentos, tónicos o cremas de origen industrial, sino que también podemos optar por soluciones naturales que se adapten a nuestros requerimientos y tipo de piel. Es aquí donde las aceitunas cumplen un papel importante en el cuidado y conservación de la piel, ya que ellas poseen vitamina E, vitamina C, hidratando de esta forma tu piel para que quede suave y reluciente. Para cuidar tu piel puedes usar las aceitunas de múltiples maneras. Si lo que quieres es limpiar tu rostro y eliminar células muertas, puedes usar el hueso de las aceitunas, triturarlas en la licuadora y a esta mezcla añadirle aceite de oliva. De esta forma te queda un exfoliante casero sencillo y espectacular. Por el contrario, si lo que buscas es hidratar tu piel, puedes optar por otra alternativa fácil y rápida que consiste en triturarlas con la ayuda de un tenedor. Las aceitunas es importante acotar que deben ser sin hueso y sin relleno. Luego de formar una especie de pasta, aplícala sobre tu piel y déjala actuar durante 15 a 20 minutos y luego retírala con agua tibia. Los resultados te sorprenderán. 4. Poder antioxidante. Gracias a la presencia de vitamina E y C, ya las aceitunas están bien dotadas para funcionar como antioxidantes, pero hay otro hallazgo científico que impresionó mucho a los investigadores. Y es que se demostró que consumir aceitunas frecuentemente aumenta la concentración sanguínea del glutatión. El glutatión es conocido como una de las sustancias intracelulares con mayor poder antioxidante que existe y por lo tanto es esencial para la protección de las células frente a las especies reactivas del oxígeno. 5. Tratar quemaduras. Y si de quemaduras se trata, no te preocupes, traemos para ti una solución fácil y práctica para esas molestas quemaduras en la cocina. Y es que con la simple aplicación de aceitunas machacadas sobre la zona afectada, puedes aliviar el dolor y evitar la aparición de ampollas y cicatrices. 6. Mejora el tránsito gastrointestinal. Se dice además que las aceitunas son ricas en fibra, lo que a su vez permite mantener un adecuado tránsito intestinal. Y no solo esto, además ayudan a prevenir el estreñimiento. Así que si estás presentando inconvenientes con tu aparato digestivo, las aceitunas no las puedes dejar pasar. Atrévete a incluirlas en tus comidas. Puedes preparar un delicioso pollo con aceitunas, agregarlas al arroz o incluso, si eres amante de la pizza, este ingrediente te encantará. Pruébalas y notarás cambios asombrosos en tu dinámica intestinal. 7. Funciona como probiótico. Se ha evidenciado que existen levaduras que forman parte de la microbiota habitual en el procesamiento de las aceitunas. Estas levaduras pueden ser beneficiosas para la salud, manteniendo la integridad de la barrera epitelial e incluso disminuyendo las cifras de colesterol y aportando vitaminas en el organismo. De hecho, en los últimos años se ha logrado establecer que las bacterias lácticas producidas durante la fermentación de la aceituna provocan mejores efectos probióticos que otros ya conocidos con anterioridad. Es importante acotar que durante dicho proceso de fermentación se genera Lactobacillus pentosus, cuya bacteria no solamente es capaz de funcionar como probiótico, sino que también puede desinflamar tejidos y órganos. Es por esto que si quieres obtener un probiótico natural en tu organismo, consume aceitunas, incorpóralas a tu menú y verás que además de ser deliciosas, le aportan grandes beneficios a tu organismo. 8. Regulan el apetito. ¿Sabías que si comes aceitunas antes de las comidas, te reducirá el apetito y tendrás la sensación de saciedad mucho más tiempo? Así como lo oyes, además de poseer asombrosos beneficios, las aceitunas también poseen la capacidad de regular el apetito. Esto es debido a la presencia en su composición de ácidos grasos monoinsaturados, los cuales retardan el proceso de digestión, generando a su vez la sensación de satisfacción y plenitud. Gracias a este descubrimiento, muchas personas la han utilizado cuando implementan dietas para bajar de peso, ya que gracias a ese control de apetito y sensación de saciedad, logran llevar a cabo su alimentación de una forma más amena. Y cuando de dieta se trata, puedes optar por comerlas solas como aperitivo o simplemente cuando sientas esas ganas de comer fuera de tus horarios habituales de comida. 9. No engordan. Muchas veces las personas que se encuentran a dieta, que tienen planeado bajar de peso o simplemente aquellos que no quieren engordar, se cohiben de comer aceitunas por miedo a aumentar de peso, pero realmente ellas no contienen tantas calorías. Por lo tanto, si has tenido miedo de incorporarlas en tu alimentación, este es tu momento, siempre y cuando lo hagas de forma moderada y consumiendo aproximadamente 7 aceitunas al día. 10. Mejoran los cuadros de anemia. Muchos sabemos la desagradable sensación de falta de vitalidad que se presenta cuando padecemos un cuadro de anemia, además de todas las consecuencias que esta patología puede causar en nuestro organismo y que sin duda alguna comprometa el desempeño de nuestras actividades diarias. Esta particularidad que poseen las aceitunas para mejorar la anemia se atribuye a que en su composición presentan hierro, el cual es un mediador fundamental en el desarrollo de los glóbulos rojos y, por supuesto, su deficiencia ocasiona el establecimiento del cuadro anémico. Maravilloso, las aceitunas sin lugar a dudas son un alimento indispensable y beneficioso. Cabe destacar que las aceitunas negras poseen más hierro que las verdes, por lo tanto, si padeces de anemia te recomendamos el consumo de aceitunas negras, el cual de igual forma que la verde se pueden combinar con una infinidad de platos. 11. Mejoran nuestras defensas. Las aceitunas son ricas en vitamina A y C. De esta manera pueden potenciar nuestras defensas y así evitar la aparición de eventos infecciosos o incluso pueden mejorar la función celular en nuestro organismo. 12. Precursora del aceite de oliva. No podemos culminar este video sin antes conocer al maravilloso aceite de oliva. ¿Sabías que hacen falta aproximadamente 5 kilos de aceitunas para poder extraer el aceite de oliva? Pues sí, este maravilloso producto, además de tener como materia prima a las aceitunas, que como bien hemos venido conociendo, son realmente asombrosas. Él va a tener por sí solo características que lo hacen especial. Y sí, a las características especiales nos referimos. El aceite de oliva también puede cambiar de sabor. Aunque parezca extraño, este adopta su sabor de acuerdo al tipo de aceituna que se utilice. Esto va de la mano con la especie de planta de olivos de donde se extraigan los frutos. El aceite de oliva virgen posee increíbles propiedades, atribuidas, por supuesto, a su compuesto madre. Entre ellas se encuentra la capacidad cicatrizante, eleva los niveles del colesterol bueno y disminuye los niveles del colesterol malo. Y también es usado como desmaquillante. Con el aceite de oliva puedes preparar una gran variedad de platos. Y hoy en día puedes incorporarlo a tus desayunos, para acompañar el pan, en tus almuerzos o en tus cenas. Al añadirlo a ensaladas, verduras, carne... Para emplearlo como desmaquillante puedes colocar una cantidad suficiente sobre un algodón y luego recorre tu rostro con movimientos circulares, para de esta manera eliminar todas las impurezas y te quedará una piel suave e hidratante. 13. Previene la descalcificación de los huesos. Según estudios en animales, se ha podido comprobar que las aceitunas previenen la descalcificación ósea y, por ende, las fracturas y enfermedades degenerativas, como la osteoporosis. Y aunque faltan estudios en humanos, se ha visto que en los países donde consumen con mayor frecuencia las aceitunas, como los países mediterráneos, hay menor porcentaje de fracturas que aquellos que no la consumen. Ese dato también hace pensar que en los humanos las aceitunas también cumplan esta función. Así que si quieres tener tus huesos bien fuertes, ¡a comer aceitunas! 14. Poder anticancerígeno. Debido a la acción antioxidante, se deduce su acción en contra de esta terrible enfermedad como lo es el cáncer. Sin embargo, falta hacer mayores estudios para avalar científicamente esta función. Esta propiedad estaría más disminuida en las aceitunas negras, ya que debido a su procesamiento, tiene mayor cantidad de acrilamida, una sustancia que en exceso ha sido vinculada al cáncer, aunque no está del todo claro. ¡Hasta aquí llegamos por hoy! Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Acciona la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevos videos. Y en los comentarios, déjame saber si ya lo has usado y cómo fue tu experiencia. ¡Hasta la próxima!